Vámonos con mi compadre Martín Hernández, orgullosamente de Coaxacoalcos, Veracruz. ¿Qué pasó Martincito? ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo en lo que cabe. Aquí como todos los miércoles agradeciendo por el espacio que nos regalan. ¿Cómo está Manantial de Vida? Pues Manantial de Vida ahí sí, yo no, pero estamos tranquilos. Los muchachos que están ahí están ahorita en su proceso de rehabilitación, más que nada a lo que marca el programa. Oye Martín, tenemos la confianza, tengo el gusto de tenerte como amigo y de pronto me sorprende una plática que tuvimos, que si tienes 10, 15 años que ya te retiraste de las drogas y del alcohol y si tenemos un descuido, podemos recaer a pesar de todo ese tiempo Martín. Sí, sí, porque esto es constante, es como tratar, o sea, llevarlo como a una dieta, no puedes descuidarte, o sea, hay personas que sufren de problemas lumbálgicos de la rodilla y necesitan ese cuidado. En algún momento Martín, tú conociste a una persona tener muchos años de recuperación y en un descuido le pasó. Sí, la verdad sí. ¿Qué le ocurrió a ese cristiano? ¿Por qué tantos años de trabajo se fueron en un minuto? El detalle de nosotros es que de repente se nos llega a olvidar qué fue lo que vivimos antes de llegar a un albergue. Antes de llegar a un albergue vivíamos mal, de la patada, yo no arrastraba la cobija, la cobija me arrastraba a mí. Y situaciones graves, ¿no? Calles, cárceles, golpizas, comer hasta de ciertos lugares denigrantes, ¿no? Llegas al grupo, empieza el cambio físico, mental y esa parte de la que de repente uno mismo dice no pasa nada, no pasa nada, ¿no? O sea que ya desafortunadamente no tienen derecho, pero ni siquiera una copita de rompope, nada. Te tienes que desintoxicar definitivamente. Ni sidrita, nada se puede tomar. Nada, es que el detalle no es la cantidad, sino lo que despierta en uno. Ok, podríamos decir que es mental. Exacto, mira, yo te pudiera decir que el único día que yo no consumía sustancias antes de llegar a un albergue era el miércoles. Tuve así durante ocho meses. ¿Por qué el miércoles? Porque no tenía dinero. Nada más porque no tenía dinero. O sea que el miércoles era... Era miércoles o jueves, yo no tenía dinero. Óyeme, mucha gente se ha comunicado con nosotros, ustedes hacen un pan muy rico. ¿Cómo va la panadería? ¿Ya subieron las ventas? ¿Cómo va la cosa en Manantial? Pues la panadería está abierta, puertas abiertas, se pueden hacer los pedidos. Teléfono 315-9135. La variedad ahí sigue, polvorones, chinos, mantecadas, maridos, frailes. Pancito bonito, es muy rico. Sí, ha habido mucha gente, ha habido demanda ahorita en esa situación por la situación de la temperatura y las puertas ahora sí de la panadería o del espeño se mantienen abiertas de 7 y media a 2 de la tarde y de 4 y media a 8 de la noche, pero de igual manera se pueden hacer pedidos vía telefónica. Oye Martín, y durante estos meses que nos ha golpeado el COVID, ahí está, panadero con el pan. Ahí está, ¿verdad? De hecho, es el que pronunció. El maestro Germán Valdés Quintán. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Oye, mi querido amigo Martín, y te lo digo respetuosamente a ti y a mis hermanos que están en ese lugar, si hay alguna persona que quiera llevar pasta de dientes, arroz, jabón, frijol, ¿todavía se les puede apoyar? Sí, claro que sí, de hecho... ¿Habías recibido eso Martín? Sí, sí, claro que sí, estuvimos pidiendo apoyo para lo que es el kit de higiene, ¿no? Careta, cubrebocas y la pistolita y ferro. ¿Les apoyó? ¿Les apoyó el cliente? Sí, hubo una persona, Juan Carlos Jiménez, que apoyó, compró todo el kit. Ya lo tenemos, comentamos a nuestros superiores la situación de que ya teníamos todo el kit para empezar a recibir personas, pero todavía nos dijeron espérense unos días, pero ya hubo avance porque hay compañeros integrados que terminan su proceso, se van y siguen su vida cotidiana, estudio, trabajo, esposa, pero ya ayer ya pudieron llegar a sus primeros juntas. Oye Martín, ¿qué tanto afectó la situación del COVID ustedes que están en recuperación? Tiene que ser esto constante, ¿cómo manejaron esa situación, amigo? Se manejó ahora sí con la debida precaución, ¿no? Sana distancia, buscamos más información, se les dijo a los muchachos la situación que estaba pasando, sin llegar a notas rojas. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro problema es emocional y mental, lo que uno maquila, ¿no? Y hasta ahorita sí, no te puedo decir que no lo sentimos económicamente. Sí, sí, fue claro que lo sintieron. Pero los muchachos ahí sí, en la cuestión de su recuperación. Qué bueno Martín, me da muchísimo gusto. Si alguien lamentablemente, no se lo deseamos, pero tiene usted algún familiar, algún sobrino, algún amigo, que esté en las garras de las drogas o el alcohol, ¿número telefónico y de qué manera les pueden apoyar? Ok, bueno, los números son 315-9135, estamos ubicados en la colonia Primera de Mayo, Avenida Quintín Arauz, al lado de un hospital, Ceracón. Se reciben apoyos en especie, efectivo y alimentos no perecederos. Qué bueno. Oye Martincito, y la verdad, para esta situación, y el otro día nos lo preguntaban en redes sociales, en Manantial de Vida, ¿hay un límite de edad? ¿Tiene que ser uno adolescente, adulto? ¿De qué manera pueden ustedes apoyarle? Porque de pronto mi hijo de 8 o 9 años puede tener este problema y ustedes le pueden echar la mano. Hay una, bueno, había una dinámica, no sé si usted está llevando de que antes de que, porque se está recibiendo de 18 a 50 años. O sea, mayores de edad. Exacto, antes era de 18 a 59 años, pero ahorita por la situación del COVID se bajó el rango, ¿no? Pero si se llega a pedir información por cuestiones de niños, 10, 8, 8, de 10, 12, 15 años, de igual manera se le puede apoyar. Vemos la manera de cómo trabajar con esa situación. Además, Manantial de Vida me gusta muchísimo porque aparte pueden aprender un oficio y cuando se recuperen pueden rehacer su vida, pueden activar su economía de una manera positiva. Sí, exacto, de hecho el taller de panadería, para eso se llama taller de capacitación para las personas que no tienen un oficio como tal. Yo llegué con un oficio, hay personas que llegan con otro oficio, un trabajo ya de base, pero hay personas que no, que no tienen esa oportunidad de haber aprendido algo y en el taller se les enseña si ellos quieren. O sea, esto de la panadería justamente es un taller donde los jóvenes que están en recuperación preparan el pan y ese pan es el que sale a la venta para recaudar fondos, para ayudar a esta institución. Exacto, exacto y después ellos mismos lo pueden poner en práctica, hay compañeros donde han puesto en práctica lo que han aprendido ahí. Qué bueno Martín, me da muchísimo gusto, hablando de la situación y de los índices de problemas en las drogas en los jóvenes, ¿cómo viste las estadísticas en lo que fue el mes de abril, mayo y junio por la situación del coronavirus? ¿Bajó un poquito? ¿Estuvo normal? ¿Qué ocurrió con los jóvenes? Pues fíjate que por estar en foco rojo a nosotros nos extendieron la situación de no poder recibir personas. ¿Por seguridad, no? ¿Por salud? Por seguridad, por la población que tenemos. Muy bien, querido amigo Martín, le das un abrazo a toda esa gente, me da gusto verte bien amigo. Te veo sano, te veo hasta colorado. El sol creo. El sol y la chamba, ¿no? Muy bien, vámonos del otro lado. Bellita, ¿qué nos tienes? Más información. Mira qué interesante, bella. Los jóvenes le dicen no a las drogas y no al alcohol y sí a lo productivo y al estudio. Vamos contigo, Bellita.